15 centímetros de agua bastan para que un niño o bebé se ahoguen. Para prevenir un accidente, aconsejamos Enseñar a los niños a nadar a edad temprana Colocar rejas en piscinas Colocar alfombras antideslizantes en el baño Vigilar a los niños aunque tengan puestos flotadores Concientizamos e informamos URG Urgencias